Porque odias de chisme no like, porque son muy mentirosos. Emilio Osorio, ahora conocido como Emilio Alcón, protagonizó un tenso momento durante la presentación del show de Wendy Guevara en el Teatro Metropolitán. El joven actor atendió a los medios de comunicación sobre diversos temas, pero cuando supo que uno de los reporteros era de chisme no like, estalló contra él. ¿Y yo vengo a hacer chisme no like? Sí, obvio. Pero es justo. El reportero preguntó sobre los comentarios de Nurka y Juan sobre su relación y Emilio respondió de manera sincera, admitiendo que su mamá y su papá tienen altibajos en su relación. Sin embargo, cuando el periodista se identificó como parte del programa chisme no like, Emilio mostró su disgusto respondiendo. Ah, ¿eres de chisme no like? Te odio. Cabe mencionar que este conflicto viene desde hace un tiempo, cuando el programa chisme no like se lo pasaba criticando en varias ocasiones a Nurka Marcos. Fue así como el joven cantante continuó hablando del lanzamiento de su nuevo sencillo K inspirado en Karol Sevilla. De cuidar la relación, pero no ha hablado de lo que opino y justo esa canción habla de eso. Pero el periodista no se quedó contento y le preguntó directamente, Emilio, ¿por qué odias a chisme no like? A lo que rápidamente respondió Emilio, ¿por qué son muy mentirosos y yo nunca miento? Tras esta respuesta, lo único que dijo el reportero fue gracias, a lo que Emilio sonrió y siguió su camino por la alfombra sin decir nada más al respecto. Mi mamá y mi papá tienen su relación y yo no, o sea, la relación que tengan, ya sea amistosa o ya sea que ahorita no se llevan, es la realidad, no vamos a tapar eso con un dedo. Cabe señalar que este señalamiento al reportero de chisme no like, por parte de Emilio Osorio, no tiene ningún asunto en particular. Sin embargo, en varias ocasiones los conductores han atacado a su madre, Niurka Marcos, y por eso Emilio, en un intento por no darles contenido, respondió así. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Wendy Guevara dejó fríos a todos sus fans al confesar que tiene intenciones de tener hijos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo digo.